Oye beba, se juntaron los anormales, D-O-Double-G-Y, The Big Monster. Déjame ver, se me acentó y me preguntó con quién andaba y le dije no. Si yo ando solo porque preguntaba y me dijo que se fijó como la miré. Que le gustó y hoy se atrevió, porque sé que también yo le dije no. Mami, yo ando solo, puedo ser pa' ti y no tengo problemas si nos vamos de aquí. Que ando sin mujer, no me vengo a decir que tengo excusa o pretexto para irnos de aquí. Mami, yo ando solo, puedo ser pa' ti y no tengo problemas si nos vamos de aquí. Que ando sin mujer, no me vengo a decir que tengo excusa o pretexto para irnos de aquí. Noto como paca, mira, no tardaste mucho que enseguida le caíste preguntando si tenía compañía. Bebe, bebe, beba, no tengo gata, lo que tengo son las vacas. Y una glopeta que se altera y lo borra del mapa. Dicen que te encanta mi piquete de artista, que desde que me viste fue amor a primera vista. Que no te resististe en aguantar la intención de preguntar si yo era doy el de la fundación. Me vio y se le acercó y me preguntó con quién andaba y le dije no. Si yo ando solo porque preguntaba y me dijo que se fijó como la miré. Que le gustó y se atrevió porque sé que también yo le gusté. Mami, yo ando solo, puedo ser pa' ti y no tengo problemas si nos vamos de aquí. Que no soy mujer, no me venga a decir que tengo excusas o pretextos para irnos de aquí. Mami, yo ando solo y puedo ser pa' ti y no tengo problemas si nos vamos de aquí. Que no soy mujer, no me venga a decir que tengo excusas o pretextos para irnos de aquí. No es imposible no mirarla. Nullo grande, cadera ancha, pelo negro, azabache. Parece si son las nalgas más su asesorio, maquillaje y ese traje bibi. Ese estilo tuyo más te queda lo más pretty. Ya te tenía chequea y tú también a mí que no lo pensaste dos veces pa' llegarle hasta aquí. Preguntando que si alguien andaba conmigo te dije que no y dijiste ahora andas conmigo. Se me acercó y me preguntó con quién andaba y le dijo no. Si yo ando solo porque preguntaba y me dijo que se fijó como la miré. Le gustó y se atrevió porque sé que también yo le gusté. Mami, yo ando solo, puedo ser pa' ti y no tengo problemas si nos vamos de aquí. Que ando sin mujer no me venga a decir que tengo excusas o pretextos para irnos de aquí. Mami, yo ando solo y puedo ser pa' ti y no tengo problemas si nos vamos de aquí. Que ando sin mujer no me venga a decir que tengo excusas o pretextos para irnos de aquí. Aquí nos fuimos, si quieres nos quedamos. Lo que estés bebiendo compro la botella. Si andamos sueltos hoy, estamos el trío. Que bien. Que bien. Que bien. The Big Monster. The Big Monster. The Big Monster. D-O-W-G-Y. Doggy. La Fundación. Nessy el Tracata. Voy en el D. No Roos Music. Jetty Nation. La Fundación Inc. Recinto Music. Dicelo Boobie. Dímelo Yaro. El Captain Coley. No Roos Music. No Roos Music. Oh.